Hola, buenos días, buenos días a todos. Me da gusto saludarlos a través de este medio. Me encuentro en este momento en la ciudad de Ometepec. Estamos por llegar al barrio de San Nicolás, donde se encuentra la casilla donde vamos a ejercer nuestro voto. El día de hoy es una fecha muy importante para el país, donde se va a elegir a nuestro próximo presidente o presidenta de México y también algunos senadores, diputados y presidentes municipales. En el caso de Ometepec también se va a elegir al próximo presidente o presidenta municipal. Y pues bueno, ya nos dirigimos al lugar donde estará ubicada nuestra casilla para ejercer nuestro derecho como ciudadano mexicano. Bueno, son aproximadamente las 8 de la mañana y pues bueno, ya nos dirigimos a ese lugar. De acuerdo a nuestra credencial, pues nos toca votar en esta casilla que está ubicada muy cerca de la capilla de San Nicolás. Y pues deseamos que todo sea en paz, en armonía y que por la tarde se estén dando los resultados deseados por cada uno de ustedes. Después de las 7 de la noche se estarán dando los resultados preliminares, preliminares, que no son oficiales, pero ya eso nos dará más o menos una idea de quiénes son los triunfadores. Vamos a estacionarnos y vamos a acudir al lugar. Gracias. 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 Senador, paradiputado, para presidente municipal, y pues bueno, hay mucha gente que está ejerciendo su derecho al voto, bastante gente, de hecho llegué a las 8 de la mañana, más de 100 personas, y ahorita estoy calculando que más o menos unas 500 o 600 personas deben de estar en este momento, siendo las 10 de la mañana, y pues bueno, vamos a esperar en el transcurso de la tarde-noche los resultados, para darnos cuenta de quienes fueron los afortunados en esta contienda, quienes fueron los triunfadores, y que a partir de mañana pues comiencen a trabajar en su proyecto, para el bien del país, para el bien del Estado, y para el bien del municipio de Ometepec, y de los municipios donde se ejercieron las votaciones, me despido de ustedes, que tengan un excelente día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.